...paterías preferidas de nuestra gente. Gracias por continuar informado. Sin Censura. Con Vicente Serrano. Le contaba que asesinaron a el colega periodista laureado, respetado, admirado por este servidor, por este equipo Sin Censura, Javier Valdés, escritor, periodista, fundador del Semanario Río 12, que se dedicaba, como creo que ningún otro espacio, o se dedican, porque van a seguir dedicándose a esto, a contar los nexos de los políticos con los narcos, el manejo, el tejimaneje del narcotráfico desde La Mata, desde Sinaloa. Ayer escribieron luego del asesinato de Javier Valdés, y les leo este editorial de la redacción. Hoy nos pegaron en el corazón. Ha sido un golpe demoledor, pero no solo para nosotros. Un grupo de gatilleros asesinó a Javier Arturo Valdés Cárdenas, nuestro compañero. Lo esperaron a que saliera de la oficina de Río 12, donde estuvo trabajando por la mañana. Lo mataron con saña. Los asesinos simularon el robo de su vehículo, pero le dispararon en 12 ocasiones con dos armas distintas. No tenemos ninguna duda. Quien ordenó el crimen pidió a los sicarios que se aseguraran del objetivo. Es un golpe demoledor para nosotros, para su familia, pero también para el periodismo. El sinaloense, el mexicano, sobre todo, ese que investiga, escribe y publica en libertad. Siempre desde que decidimos brindar cobertura, siempre desde que decidimos brindar cobertura al tema del narcotráfico, supimos que esto podía ocurrir. Lo sabía Javier, lo sabíamos todos en Río 12. Y hemos reporteado con miedo todos estos años, seguros, como lo dijo él muchas veces, de que cuando alguien toma la decisión de matar a alguien, mata. Cohabitamos con la muerte, decía. Copulamos con ella. Se ríe de nosotros. Nos besa. Se burla. Pero seguimos todos estos años, 14 desde la fundación de Río 12, haciendo lo que un buen periodista y un buen periódico tiene que hacer en un estado como Sinaloa, en un país como México. Nos han arrancado un brazo, o los dos. Javier fue parte fundamental de Río 12 desde que el semanario era apenas una quimera concebida por un grupo de periodistas que creíamos y creemos en la libertad, en la independencia, en la honradez, en la crítica. Que vemos en el periodismo un compromiso con la sociedad, cada vez más desvalida en medio de gobiernos cada día más corruptos y cínicos, criminales desde el Estado. En estas convicciones estribaba nuestra terquedad de seguir adelante a pesar de las acechanzas cotidianas. En medio de tantos crímenes, de las guerras sangrientas del narco y de las que los periodistas somos casi siempre víctimas del fuego cruzado. No podemos dejar de cubrir temas del narcotráfico, decíamos. Menos ahora que el fenómeno es más amplio y profundo. Nacimos para la información, no para el silencio. Sosteníamos y nos debíamos congruencia. El problema es cómo hacerlo. Por eso tratamos de tener siempre cuidado de no cruzar esas líneas tan delgadas cuya transgresión puede significar la muerte. No tenemos ninguna duda, el origen del crimen de Javier Valdés está en su trabajo periodístico relacionado con los temas del narcotráfico. No sabemos de qué parte, de qué familia, de qué organización provino la orden, pero fueron ellos. Esperaríamos del gobierno estatal y del federal que se abocaran a investigar y castigar este crimen, pero sabiendo el destino de la mayoría de los casos sin muchas esperanzas de que hagan justicia. Qué pena por nuestra sociedad, qué dolor de país, dicen desde el semanario Río 12. Y el New York Times, nada más el titular, como cabecea en la nota, es escalofriante. Es muy fácil matar periodistas. Escribe a Sam Ahmed en el New York Times, la crisis de la libertad de expresión en México. Y con eso, con eso de preámbulo, hace dos años entrevistamos a Javier Valdés por el decimosegundo aniversario. En ese entonces estaban celebrando 12 años de existencia en el semanario Río 12. Y esta es la entrevista que nos concedió para hablar sin censura. Espero que rescatemos mucho de estas palabras de quien sabía que le podía costar la vida ser tan terco y dedicarse a hablar sin censura. Creo que en algún momento se lo conté y hemos platicado de esto, que hay algunas publicaciones en México que son los que llevan los pantalones, que son los que hacen el trabajo, que ni este servidor está dispuesto a hacer. que cuando usted dice, no, que Vicente Serrano habla sin pelo, sin la lengua, sin censura. No, esto es nada comparado a lo que hacen, por ejemplo, los colegas de la publicación Río 12 allá en Sinaloa. En Río 12, en Río 12 exponen la vida, en Río 12 exponen la realidad tal como es. Tocan temas delicados como el narcotráfico y para Sinaloa es algo así como un... una sentencia de muerte para los medios de comunicación. Orgullosamente, Río 12 está celebrando su decimosegundo aniversario. 12 años de informarle a la comunidad y en estos momentos nos vamos a enlazar con uno de los fundadores de Río 12, colega periodista Javier Valdés. Te mando un abrazo a la distancia y felicidades por estos 12 años de estar arriesgando la vida. Ahora sí que el logro es estar vivo, mi querido Javier Valdés. Muchas gracias, Vicente. De verdad que te agradezco mucho tus palabras. Pues sí, estamos muy contentos. Un saludo a tu equipo y a tu auditorio. Muchas gracias por esta llamada. Estamos cumpliendo 12 años y haciendo periodismo la boca del lobo, ¿no? Y obviamente celebrar 12 años en este país, entre tantas agresiones y muertes y desapariciones y amenazas contra periodistas. Pues nosotros tratamos de hacer lo que nos toca y como dices tú, además de celebrar los 12 años, estamos celebrando la vida. Oye, Javier, dices tú y lo dices bien en la boca del lobo. Por un lado, los políticos que no quieren que le saquen los trapitos sucios, porque muchas veces hay ahí acuerditos bajo el agua, bajo la mesa, con los narcos y los narcos que no quieren que los den a conocer. Y ustedes se han encargado de ambas cosas, mi querido Javier. ¿Qué tan complicado ha sido hacerlo en estos 12 años? ¿Sobrevivir como medio en Río 12? Mucho, muy complicado. Fíjate que, por un lado, los políticos que son hijos del narco, que son parte de una clase política que está dentro y fuera del gobierno, que estén los partidos políticos, y que son intolerantes, que no tienen cultura democrática, que no tienen cultura de medios, son soberbios, pero la mayoría de ellos han crecido al amparo de los narcos, han lavado dinero, han hecho el trabajo sucio, en fin, en sus campañas han recibido dinero de los narcos. Y por el otro lado, los narcos, que puede que no sean intolerantes, y a ellos no se les puede pedir que tengan cultura política o cultura democrática, pero son asesinos, tienen las armas, tienen el poder, y son ellos los que mandan. Entonces, sí ha sido muy difícil. Nos hemos enfrentado a estos dos polos, pero también a una suerte de incomprensión de la ciudadanía, de los empresarios que no quieren anunciarse en Río 12 por los temas que publicamos, y porque no se quieren comprometer, no tienen compromiso social. Los universitarios, que aquí la Universidad Autónoma de Sinaloa tiene, no sé si es cierto, cerca de 140 mil alumnos y unos 14 mil trabajadores, y no se concibe que en Sinaloa la universidad no tenga una unidad de estudios, un centro de estudios sobre el crimen organizado, lo que sí tienen otras instituciones de educación superior. Entonces, es una incomprensión y un aislamiento que nos ubica en la situación de mucha vulnerabilidad, porque nuestros temas fuertes no tienen eco, nadie los retoma, no los trascienden. Por fortuna, trascienden fuera del Estado, pero no en Sinaloa. Y eso significa que cualquier día pueden ir por nosotros y que igual no van a pagar nada. Javier, en ese sentido, en ese sentido, ¿qué es lo que más duele? Las amenazas de muerte. Y te pregunto también, ¿siguen llegando las amenazas por parte del crimen organizado, de los hijos de estos narcos, como lo decían, los políticos hijos de estos narcos? ¿Qué duele más? ¿Esas amenazas de muerte o la... la insensibilidad, la falta de comprensión o el valemadrismo, pues, de una ciudadanía que parece acostumbrarse a esto que ustedes denuncian? Eso. Eso duele más, ¿no? Este valemadrismo, hablando en términos científicos, esa... esa ausencia de ciudadanía, ese déficit de penitales, que no es una sociedad enferma en Sinaloa, enferma de narcotráfico, con cerca de 100 años conviviendo con la criminalidad, acostumbrada, rendida, postrada, seducida, encantada, fascinada, que al mismo tiempo sufre el narco, pero se jacta de él. Yo creo que la actitud de muchos de los ciudadanos sinaloenses es de esperar la muerte, de acostumbrarse, de normalizar la violencia, de contribuir con su indiferencia, con su apatía, que esto siga pasando, pero además de una postración que parece estar esperando la muerte. Eso duele más, porque alimenta mucho esa soledad de los activistas, de los periodistas, de los buenos periodistas, de los buenos medios, entre ellos Río 12 y a nivel nacional Proceso, La Jornada, Zeta y otros medios, incluso electrónicos. Eso es lo que duele más. La amenaza, pues ahí está, no necesita uno que le llamen para saber hasta dónde puede llegar y no pasar cierta línea invisible, pero lo otro sí es, es tristísimo, peligroso y doloroso. Estamos platicando con Javier Valdés, fundador, colega periodista de la publicación Río 12 allá en Sinaloa que se dedica a destapar como nosotros los casos y cosas que los demás no se atreven. Y me ha tocado conocer a algunos de ustedes, Javier, personas muy echadas para adelante, muy comprometidas con esa comunidad que no los comprende a veces. ¿Cómo van a celebrar este decimosegundo aniversario? Yo creo que la mejor celebración, Vicente, es seguir haciendo periodismo, seguir escribiendo, peleando con las teclas de la computadora, investigando. Y bueno, obviamente, tenemos un acto más, ¿no? Voy a aprovechar para cacarearlo en tu foro. Viene Anabel Hernández, ella llega mañana a las 7 de la tarde va a dar una conferencia que se llama Las cuentas, el narcotráfico o las cuentas de Enrique Peña Nieto. Y pues esta gran periodista ejemplar, valiente, que también ha sido amenazada y ha sufrido ataques, estará con nosotros para celebrar estos 12 años en la Casa de la Cultura de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Están invitados, ojalá pudieran venir, yo sé que es difícil, pero creo que es eso, ¿no? Seguir haciendo este periodismo y discutir, debatir, analizar, junto con Anabel, lo que está haciendo o no está haciendo Peña Nieto en el narcotráfico. Cuídanosla mucho, es una colaboradora muy querida de Sin Censura también, a una mujer con pantalones a la que respetamos, Anabel Hernández, qué bueno que va a apoyarlos y a celebrar con ustedes este decimosegundo aniversario. Déjame preguntarte, Javier, después de la captura del Chapo Guzmán, después de la supuesta muerte del Azul, después de la caída de varios de los sicarios del cártel de Sinaloa, después del arresto, por cierto, uno de los hijos del Mayo Zambada está por acá en una cárcel federal del área de Chicago, después del arresto de los hijos del Mayo Zambada, ¿es más difícil o menos complicado seguir haciendo este periodismo que ustedes hacen en este reajuste del narcotráfico en Sinaloa? Es igual de complicado hasta ahorita, ¿no? No ha pasado nada, no hay una sacudida en las organizaciones criminales, siguen operando, siguen lavabineros, siguen las ganancias, siguen el negocio, la complicidad, la corrupción, pero hay una tendencia preocupante, los nuevos cuadros, los hijos de estos capos no son como estos capos, es decir, los jefes generosos con arraigo, con identidad, igualmente asesinos, pero con sentido de pertenencia como Zambada como Guzmán se están acabando, y los jóvenes son abusivos, son prepotentes, son peligrosísimos porque ellos no discuten, no analizan, no son prudentes, son nequetrefes, son juniors, son más bien hijos de esta farándula, butrona, que llamamos acá, que son del espectáculo de gozar las mieles del poder, pero no hay prudencia, no hay discreción, no hay inteligencia, entonces, una vez que ellos vayan tomando posiciones de poder, de importancia dentro de las organizaciones criminales, puede que se traduzca más violencia, el perjuicio del trabajo periodístico y por supuesto de la ciudadanía en general. En ese contexto que estamos mencionando y en el contexto de un gobierno priista de Enrique Peña Nieto que pareciera no dar las garantías necesarias a los colegas como ustedes para hacer nuestro trabajo de informar a la sociedad ¿qué tan importante es pues Río 12 y estos medios independientes que se la juegan día con día, Javier, para que lo entienda nuestra audiencia seguramente habrá sinaloenses escuchándonos y que dirán perdóname por la expresión periodiquillo pedorro que no ni siquiera insisto perdónenme por la expresión pero hay muchas personas que se expresan así no tienen ni siquiera comerciales no tienen ni siquiera anuncios pues sí porque no hay compromiso como lo decía Javier pero ¿cuál es la importancia de estos medios? Ya me señalabas algunos a nivel nacional que sin ustedes no se estuviera haciendo este trabajo ahí abajo en el en el campo ahí donde verdaderamente uno arriesga la vida ¿cuál es el cuál es el papel y cuál es el objetivo y cuál es el futuro de medios como ustedes Javier? Pues mira es muy importante que lo preguntas porque en medio del silencio nosotros tenemos que gritar que escribir que denunciar que criticar la importancia de hacer periodismo en estos tiempos en estos tiempos de puertas cerradas de censura de amenazas de asesinatos de periodistas es desnudar la complicidad entre los narcotraficantes y las autoridades que en lugar de respetar y aplicar la ley que es su responsabilidad la violan y la tuercen para seguir haciendo negocios con los delincuentes nosotros tenemos que seguir gritando desnudando escribiendo a pesar del silencio porque tenemos que pensar que esto debe cambiar y que esto pasa por un trabajo periodístico serio responsable profesional si queremos que esto cambie tenemos que hacer ese periodismo para denunciar a los malos que son muchos que están dentro y fuera del gobierno y para tener para tener ley para tener estado de derecho para tener libertad y justicia sobre todo yo creo que son tiempos muy difíciles de una vida espinosa pero a pesar de estas adversidades no se nos da mucho el pesimismo porque si se nos diera pues entonces deberíamos describir creo que para que esto cambie para que la gente tome conciencia tenemos que que seguir gritando aunque parezca un acto demencial tú no tienes comerciales allá nosotros no tenemos tampoco muchos anuncios de los empresarios pero a pesar de eso tenemos que hacer como el taxi del que habla con Quintia Vina que se traía en el desierto buscando un oasis nosotros tenemos que seguir haciendo todo esto porque no debemos ni podemos tolerar que esto nos esté pasando a todos y esto le queremos a nuestros hijos pues voy a como buen sonorense para un sinaloense voy a utilizar ciertas frases para decirte lo que siento son unos fregones y a ti se le macizo porque sin ustedes nuestra ciudadanía no estaría bien informada y ojalá que esa ciudadanía día con día aprecie esto de arriesgar la vida por informar les mandamos un abrazo a este equipo que habla sin censura al equipo de Río 12 Javier Valdés nuestro reconocimiento nuestra admiración y a los que conozco personalmente de Río 12 mi cariño y por favor disfruten esto que es un gran logro un gran logro de 12 años en Río 12 como dirían allá en mi pueblo en Navojoa esos si son tanates mi querido Javier te mando un abrazo muchas gracias un abrazo para todos sale Javier Valdés fundador colega reportero de esta publicación Río 12 que así como el semanario Z en Tijuana que así como la jornada ha sobrevivido tanto tiempo proceso exponen todo con tal de contar la verdad exponen todo hasta la vida en paz descanse Javier Valdés a quien le cuesta la vida sostener hasta su último día hasta su último suspiro el tenemos que gritar ante la censura ante el silencio aunque para muchos sea un acto demencial descansa en paz Javier Valdés esta que acaban de escuchar una entrevista hace dos años en agosto del 2015 para celebrar el segundo aniversario los 12 años de Río 12 y porque desde esta trinchera seguimos también tercos a informarles sin pelos en la lengua como en otros lados no se atreven o no les conviene le pedimos que le dé un share que comparta nuestra transmisión en Facebook Live que le dé un like un me gusta a nuestra página oficial en Facebook en Sin Censura con Vicente Serrano vamos ya por los 250 mil seguidores en Facebook vamos por los 25 mil en YouTube recuerde que es gratis suscribirse a nuestro canal en YouTube Sin Censura Media y si me hace el honor descargue nuestra app Sin Censura en su teléfono celular Android o iPhone es completamente